Música No se mucho en cheima trajeron Sol ya se un tapo un cañahui No se mucho en cheima trajeron Sol ya se un tapo un cañahui Aquí te ofrezco mi vida Coraje y valentía Aquí te ofrezco mi vida Coraje y valentía Música Que rompa mi poncho rojo Que no amante a mi zaino Que rompa mi poncho rojo Que no amante a mi zaino Correta chumbi vilcana Orgullo del corrilazo Correta chumbi vilcana Orgullo del corrilazo Que rompa mi poncho rojo Música Que no amante a mi zaino Que rompa mi poncho rojo Que no amante a mi zaino Correta chumbi vilcana 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 Que piñazo y alecha y que cuadrilla santos domina Guaca, guajarata, tu su amoy O baileta, tu su amoy Algo paz de mi guitarra Algo paz de las cornetas Guaca, guajarata, tu su amoy O baileta, tu su amoy Algo paz de mi guitarra Algo paz de las cornetas Algo paz de las cornetas